Dica poina de acá Dica poina de acá Servicio de acá se hace mal, Dica poina de acá Commander, me nagsigit shocket, sa unahan Suma na Namlaging nagbacktas na pa dulong Ay tao koha na, Commander Tauhan ko ron na Ah, tao hana kay Commander Matta Primagino location, Commander Commander, ¿verdad? Pues quinceme la ¡Quinceme la Quinceme las personas ¡Como la almostilla! No hay nada ¡Eso que no hay nada! Quinceme, ¡hace! ¿Cantan? Mamá, ¿Dónde está el sol? ¿Cómo? ¿Dónde está el sol? Sí, ahí está el sol Por el sol ¿Puedo venirle al sol? Tِّquivo del sol Quédado al sol ¿Puedo verlo? Un sol yikes they're careful yikes ¿dónde tú? o es un brazo ilad Commander Bagtech Baho Na cae Yes Yes Commander Agay Bantay Ay Dari Naro enkwentro dito mga dawal Mga vlogger na to ba de Mga vlogger ang inyong naenkwentro ba de Ayawa Napo'y nakasulod Commander Ay bahala na May kita Commander Mga vlogger ang inyong naenkwentro ba de Jaduk segera ni baga de Kira Enam I Satu Nyari Dari Mga vlogger ang inyong naenkwentro ba de ¿Qué es lo que pasa? No hay una cara. ¡Mantan! ¡Nos vemos! ¡Mantan! 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 ¡Ah! De aun se Generando ¡Mantan! 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 ¡No hay una una! ¡Anah! ¡Ahan! ¡Mayeron! ¿Por qué temas? ¡lingiloto! Tickinilaw Ay putang inakalami Ba de Naibuto Alerto mo Alerto Inakasulod la gente la gente que no es el padre conmander, la gente la gente se abriendo la gente 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 ya Lopó o no ah 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 y capo en la y capo en la y capo en la deusia comandero y ha y capo en la deusia servicio deusia sema y capo en la ati queba wala dao minig h aviation pinig ati in take pinig 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 Oh, mioderoso, es mi madre, Ayoba, pello, eh? Ya, la una. Mi opinión. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y, cuando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Capoya Pagbidure May babae Kumander May babae Boses Kumander Baka may chicks Dyan Ni mga kalaban Bade Bantai mo dia Pagbantai mo Bade Kena kalaban Tarong ba dia Nitingog sa unahan May boses ako narinig Giyobak Lama kada Bade Sige ragbutoy Baka may hatag hatag Hindi kakabalong Mga hatag Hurot Japon Rason ni mo Balik balik Hurot Nga dagahan pade Kayo Buriton Katawa na ka Nitingog lagi sa unahan pade Lain mo Kaya ron Tinggung Ugaron Bantai mo Dyan Musi Lengkod As Kumander Bagtik 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 no me pangatolid abri gay con yo pangatolid ok de gana kongatolid huwala kongligo-ligo yung sama nun no mandir-mandir kongandir kah pohon di lapan bak ni moron cuman nak dah badai ni ke laban kongandirah pohon kongandirah kongandirah en la red como la gente no no yo que la gente la gente ha una la 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 Ela está en contigo, él está enluida está en cobre con los mayas todo esto es abotado se kidsan se les va el bebo esta cortada ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Puedo dirigir la mano? ¿Puedo decir? ¡Es que la mano! ¡Mandale, baje! ¡Bajo! ¡Tec! ¡Tec! ¡No! ¡Puedo ir a la roya! ¡Laro y la roya! ¿No? ¡Tec! ¡Bajo, baje! Ah, naminas si bahu bagtek ¿Llaki tau de abe de? ¡Aro! ¡Vamos allá! Aro lejos, y vosotros ¡Aro lejos! Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby ¿Quién? ¿Quién está aquí? todos los pasos ¿Pero que no hay gente? ¿Eran? ¿Pero que te quemes? ¿Vamos a ver? ¿No? ¿Vamos a ver? ¿No? ¿Verdad? ¿No? A inúmenes! Dijo aquí los campanitos! Yo! Para otra vez! Bueno, bueno, cómodo! Para otro lado, ¿no tiene una buena? No haces el baldeco! No haces el baldeco, ¿no? Agatha, bueno! Sí, ¿no? No haces el baldeco! No hay que ir al baldeco con el baldeco! ¿Cómo se va? ¡Ahh, no hay baldeco! ¡Ayosa naman ka! ¡Hindog ka! ¡Paginero to! ¡Hindog ka! ¡Alertoma! ¡Kuy bahala de rey! ¡Ah! ¡San! ¡Nanayas naipir dia! ¡San! ¡Ah! ¡Adogak! ¡Ok! ¡Lejo! ¡Ah! ¡Aa! ¡Vamos! y 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 Emosig Ampergo Na po' sila Lindot lagi na Lindot lagi na Adapong mata Uy, regard Ay Sinuod ka Asa naman ito nagloto Asa naman itong bagtik ka to Kumander bagtik Masa itong tarong ba di Impas nita kaya Kumander bagtik Impas Masa itong Masa itong baghensi Sumpah Apakah Masa itong baghensi Asa itong baghensi Sumpah